Hola a todos mis amigos de YouTube, un cordial saludo una vez más con un video acá en su canal católico como dice el título, eso es una canción para Semana Santa y para cualquier momento de acto penitencial Perdón Señor de tu pueblo, ten piedad Entonces vamos en este momento a mirar esta canción Está por la tonalidad de Re menor, así que tomen nota los acordes de esta canción Que es Re menor La mayor Sol menor Y no más, entonces muy sencillo, muy facilito para que pronto lo vayamos aprendiendo Otra vez repito los acordes, Re menor La mayor Sol menor Y no más Entonces vamos una vez más Para los que no se saben esta canción es de esta manera La canción va por Re menor como venimos diciendo Y dice así Perdón Señor de tu pueblo, ten piedad Perdón Señor, enséñanos a perdonar Por el pecado del mundo, Padre ten piedad Por tanta desigualdad en la repartición del pan Y ahí sigue por nuestras indiferencias Busquen la letra y pues ahí pueden ir mirando Entonces no olviden suscribirse al canal No cobran por suscribirse, entonces ahí apoyan, solamente se suscriben y ya Con eso nos apoyan nosotros los creadores de contenido Que estamos tratando de enseñar algo que vale la pena Un instrumento musical, una canción Entonces con eso nos apoyan mucho Entonces vamos a ver el intro Es un intro que vamos a hacer muy sencillo Es muy fácil Voy a hacerlo y luego lo explico Nuevamente Entonces vamos a enfocar esta manita Esta mano derecha Que es la que nos va a llevar Esa melodía de esa canción Entonces vamos a hacerla lento Para que la puedan notar Una vez más Nuevamente Entonces está muy sencillo Recuerden los acordes Re menor La mayor Tiene un sol menor Y terminamos en re menor Entonces como irían los acordes en esta canción Iría re menor Perdón Re menor Ahí va Señor Pasamos a la mayor Señor De tu pueblo ten piedad En piedad Pasamos a re menor nuevamente Luego perdón Sol menor Señor Re menor Enséñanos a perdonar Otra vez Re menor Entonces la mayor Entonces re menor La mayor Otra vez re menor Otra vez re menor Hacemos Sol menor Re menor La mayor Y re menor Y así va en toda la secuencia de toda la canción Es igualito Entonces no olviden ahí suscribirse En apoyarlo a uno Y con eso Podemos seguir Haciendo contenido Para todos ustedes Un cordial saludo Gracias No olviden saludarnos ahí en nuestro canal de YouTube Y seguirnos en nuestra página de YouTube Suscribiéndose Un abrazo grande Dios los bendiga Hasta luego No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse